La Policía Nacional realizó actos de relanzamiento de la Comisaría de la Mujer Inspectora Irma Julia Castillo en el municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa La inspectora Irma Julia Castillo Lecano falleció el 28 de febrero del 2018 por una enfermedad común, dejándonos un legado de disciplina, anegación y trabajo por las personas, por la familia y por la comunidad Y seguimos trabajando de manera articulada para promover valores en la familia el diálogo, el respeto, la tolerancia, la convivencia pacífica pero también para garantizar una atención integral y oportuna a quienes todas las mujeres que sufren violencia de cualquier índole Esta Comisaría de la Mujer es la número 76 que es relanzada por nuestro gobierno a través de la Policía Nacional, en donde se atenderán a más de 18.000 mujeres de San Ramón Por mi parte como mujer me siento alegre porque ya todas las mujeres vamos a estar con una defensa Estos son espacios que nos han aperturado nuevamente solamente con este gobierno pensando en la seguridad de nosotras las mujeres Excelente porque vamos a tener un espacio donde ir a dar nuestra sugerencia cuando tengamos alguna anomalía de maltrato intrafamiliar Con imágenes de Alexander Castro les informó Katy Tatiana Mendoza